En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti mismo, a través de una sabiduría ancestral. Jueves 4 de julio del 2019, tenemos el día de, el humano entonado, el kin o día número 252, en la secuencia de 260 días o kines del calendario sagrado maya Zolkin. El humano, Ev, glifo maya número 12, para los mayas, es el arquetipo de libre albedrío, de las decisiones. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no es al revés. El despertar comienza cuando nos damos cuenta de esto, porque la mayoría nos perdemos en el maya, en la ilusión del ser. Esta es una experiencia que tiene el espíritu para alcanzar mayores niveles de conciencia. Como humano, nacemos con el libre albedrío. Como humanos, podemos tomar el camino que deseemos. Es importante responsabilizarnos por las decisiones que tomamos. La mayoría de las personas tomamos decisiones importantes bajo emociones temporales. Estamos muy enojados, enojadas, terminamos con la relación, luego nos arrepentimos, estamos muy contentos, prometemos, luego no cumplimos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. En este día, si en tu trabajo, en tu relación, alguna situación familiar, debes tomar una decisión que es importante. Y estás en un estado de enojo, de malestar, estás muy molesto, molesta. Procura calmarte primero. Cuando estás en paz y armonía es cuando se toman las mejores decisiones. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Hay que aprender a poner en la escala de balance, costo-beneficio. Por ejemplo, en las relaciones, cuando uno se enamora, solamente ve los beneficios. Qué bonito me siente. Cumple mis expectativas, se cumplen mis necesidades, etc. Pero también tiene costos. Estar en una relación ya no tiene la misma libertad que cuando estás solo. Al mismo tiempo, cuando uno está solo, tiene beneficios, pero también tiene costos. Entonces, en este día, ser más consciente realmente para tomar esas decisiones. Es la sabiduría. Desafortunadamente, aprendemos más las lecciones. Cuando hay crisis, a través del dolor, como humanos. Por eso el dolor enseña. Si no hubiera dolor, a menudo no aprenderíamos. Por ejemplo, en las cirugías plásticas. Si no hubiera dolor, todo mundo estaríamos cambiándonos la forma de la cara y todo eso. Tiene que haber como que el dolor es un contrapeso que nos ayuda. Así como sin crisis no hay entendimiento. Estás pasando una situación dolorosa. Hay que aprender la lección. Hay una lección, cuando ya la aprendemos no se repite. De otra manera, seguimos repitiendo lo mismo y nos preguntamos el por qué. Como humanos, influenciamos a los demás, no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Nuestra vida es nuestro mensaje. Personalmente, no me fijo en lo que la gente dice. Me fijo en lo que la gente hace. Aprendemos más, porque cuando hacen, especialmente cuando no ves a las personas y los ves actuar, te das cuenta de la verdadera persona. Es muy fácil inventarse una personalidad de que soy así, muy amoroso, despierto, compasivo. Y luego te das cuenta por las acciones que no es así. Se molesta la gente fácilmente con las personas, etc. Entonces, influenciamos y especialmente si tienes hijos, tienes hijas pequeños, ellos a menudo fallan en hacer lo que los padres les dicen, pero nunca fallan en imitarlos. Entonces, el verdadero liderazgo es, por ejemplo, aspectado en sombra. Podemos tomar decisiones inconscientes. Nos cuesta manejar nuestras emociones para tomar las decisiones y nuestro enfoque puede ser muy negativo. Es como si un vaso está con agua, está a la mitad exactamente. Hay gente que lo ve medio lleno y hay gente que lo ve medio vacío. Es una cuestión de enfoque. Tu enfoque es tu realidad. Aquello en lo que me enfoco crece. Si me enfoco en lo malo, pues voy a recibir lo malo, etc. Tono 5, numerología maya, la barra, jo. Es la vibración del poder personal, del liderazgo. En esta trecena maya, reunimos los recursos para alcanzar el propósito de la estrella, que nos marca la estrella, la paz, la armonía. El tiempo es arte, brillar como estrella y lo hacemos con la energía del humano, prestando atención a ese libre albedrío, a las decisiones. Todos tenemos un poder personal, pero la mayoría lo perdemos cuando sentimos que no poseemos algún poder. Lo eliminamos. Las personas con este tono tienen una tendencia a ser líderes naturales. Y el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Se nos condiciona liderazgo por ego, por imposición. Los mayoría de supuestos líderes no están ahí por conciencia, están ahí por ego, porque los pusieron ahí un familiar, etc. Nos guía el sol. Glifo maya número 20. El sol a jao, el último de los sellos. El sol es la iluminación, es el despertar, es el amor incondicional. Hoy nos guía el amor incondicional. Aquellas personas que más nos cuesta amar son de las que más nos beneficiamos. No tener condiciones. La mayoría condicionamos. Tenemos expectativas y si se cumplen, fluimos y si no, tenemos conflicto. Amar incondicionalmente no es soportar abusos. Buen día para aprender a poner límites en las relaciones. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros. El quino análogo, el don del día, es el don de la mano. Glifo maya número 7. La mano maní, que es mi glifo maya. Se relaciona al realizar, a la sanación. Es el conocimiento, el autoconocimiento. Las herramientas espirituales, el servicio. El don de la mano. Son las herramientas espirituales que se nos brindan. Estos videos, hay mucha información para expandir la conciencia en internet. Son una ayuda, evitar apegarnos y sanar. Un buen día para sanar esas heridas del pasado, perdonar. Pueden suceder situaciones que nos recuerdan el pasado. Podemos sacar el cuerpo de dolor, pero sanar, perdonar. El quino oculto, el poder oculto, es de la luna. Muluk, glifo maya número 9. La luna es el misticismo, es la purificación emocional. Y ahorita con este eclipse, que son de grandes cambios. Un eclipse solar, pero la luna. La luna tiene que ver muchísimo. Y para los mayas, son agentes de cambio. Estamos ahorita en un gran cambio. Aceptar el cambio. Podemos sentirnos mucho, muy emocionales. Las emociones pueden estar a flor de piel. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Y perdonar. Sin perdón no hay sanación. Especialmente esa persona, relación que sentimos que en el pasado nos dañó profundamente. Hay una enseñanza. Hay que perdonar. Y el quino antípoda, que es el reto del día, es el reto de el viento. Ic, glifo maya número 2. Y el viento es el aliento divino. Unos lo respiramos, otros lo exhalamos. Es algo que nos mantiene vivos. Y el aliento, cuando se une a la vibración, nacen las palabras. El reto del día es la comunicación. Prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. Pensar bien antes de hablar. Es mucha gente, por ejemplo, aquí como ejemplo, el nuevo presidente López Obrador. Mucha gente lo critica porque dicen que habla lento. A mí también me critican. Simplemente uno piensa lo que va a decir, especialmente cuando no tienes un script y no estás leyendo. Cuando mejoramos las palabras, mejoramos nuestra vida. El presidente que es mago. Alguien me preguntó cuál era su sello. Y él es un mago. Y es un mago que una persona que viene a hacer un gran, gran cambio. Por eso tiene todo lo ancestral, por eso tiene esa espiritualidad, esa conciencia, que es algo que no se ve en muchos. Sé que muchos no están de acuerdo, pero he seguido sus pasos. No me gusta la política, pero esta vez, primera vez en mi vida, siento que sí está habiendo un cambio. Y tiene que ver con esa conciencia espiritual. Saber que cuando nos morimos no nos llevamos el dinero ni nada. Simplemente la conciencia. ¿Cómo te gustaría ser recordado o recordada por una persona que ayudó, que hizo cambios, o por alguien que robó, que era corrupto, con mucho dinero? Pero así, cada quien. Transitando el castillo verde central del encantar, la trascendencia, especialmente en creencias, en el año de la luna cósmica, purificación emocional, grandes cambios, aceptar el cambio, fluir con el cambio. Y en la onda encantada o trecena malla de la estrella, que es la última. Y la estrella, estos 13 días, aquí estamos, faltan todavía, nos faltan todavía ocho peldaños más. La estrella marca el propósito. Y estos 13 días, el propósito es mantener nuestra paz, nuestra armonía, practicar arte, estar en un estado creativo. Es probable que estos días, hasta el 12 de septiembre, 12 de julio, ahí me equivoqué, es un 7. Hasta el 12 de julio, tenemos esta energía y podemos estar en situaciones densas, podemos estar en situaciones desarmónicas. Y es fácil mantener la paz y la armonía, cuando todo fluye. La cosa es cuando las cosas no fluyen. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal malla de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Conoce la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tu luz, tus sombras, propósito, dones, desafíos, el reto, a través de una sabiduría ancestral. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. También si deseas alguna consulta personal vía Skype o aprender más acerca de cómo funciona el calendario Maya Solkin de una manera simple, un curso básico para aprender a hacer lecturas de cartas natales mayas, si te interesa. Con apoyo vía WhatsApp, por si tienes algún problema y eso, eso es de gran ayuda. Viene muy bien explicado, muy simple, pero siempre puede haber alguna pregunta o duda y lo podemos hacer. Acabo de hablar, le mando un saludo a Tatiana en Colombia, que nos sacamos, compró el curso y ahorita nos conectamos en WhatsApp para compartir palabras. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Adiós. 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 Adiós.